Ella es Diana y a sus ocho años ha dado de que hablar por su destreza y habilidad con el arco. Desde que nació, ha vivido con la discapacidad, pero lejos de limitarla, le ha ofrecido una forma diferente de superarse. Diana nació con una amputación de manos, se llama Emimeli, abrazo izquierdo. Siempre se le adaptó a la sociedad, nunca se le hizo menos, nunca se le discriminó como familia. Tratamos siempre de apoyarla para que creciera y fuera una niña independiente. Apoyada de una prótesis ensamblada por su madre y entrenador, ha sabido abrirse paso en esta disciplina. Se nos ocurrió la idea de hacerle como una prótesis ya enganchada en el propio arco para que ella pudiera sostenerlo. Y de esa forma, poco a poco le fue haciéndoselo un poco mejor. Todavía tiene sus dificultades, o sea, ya está en una etapa todavía de aprendizaje. Es una niña todavía muy chica. Su familia se dice sentir orgullosa de lo que ha podido conseguir y lo que todavía le falta por alcanzar. Un gran orgullo, la verdad, un gran orgullo. Porque sé que el día de mañana que ella tenga que estar sola, no me va a necesitar una palabra. Es una niña en la cual, como te decía hace rato, no tiene limitaciones. O sea, para mí es una satisfacción saber que no va a necesitarme para crecer. Y es que a sus ocho años, Diana ha dado muestra de su empeño y talento para este deporte. Y es que además ha participado en varias competencias. A pesar de todo, pues ha tenido tremenda intención siempre de colaborar, de participar. Y ya ha participado en varias competencias, o sea, aquí a nivel de Estado. O sea, competencias que a veces hacemos a nivel de instalaciones. Lo cierto es que Diana no ve límites. Y el tiro con arco, al igual que todo lo que hace, es una muestra de sus ganas para superarse y ser mejor. Algo que la coloca en el cuadro de honor.